Sí, efectivamente, la anterior semana hemos tenido un conjunto de reclamos y personas que se han aproximado a entregar los formularios. Hasta este momento tenemos 13.002 hasta el día 24 de enero. Hasta el 24 de noviembre. Perdón, sí, de noviembre. Y el número mayor son 10.583 que corresponden a las anulaciones. Las renuncias son 2.133 y las restituciones 286. Ese universo representa un poco más del 1.3% de todo el listado que se ha publicado. ¿El padrón de militantes como tal ya está consolidado o todavía no? Está hoy seguramente hasta la tarde o noche. Tendremos ya el segundo grupo importante de registros que se ha concluido ya su revisión. Y vamos a publicarlos también para que el ciudadano pueda revisar, como lo está haciendo hasta ahora. Estamos teniendo cuidado, sí, que no existan esos cruces con personas que ya hubieran hecho el trámite de anulación. Y eventualmente con esta incorporación podría darse nuevamente la necesidad que haya un trámite. No, eso estaría totalmente concluido. Es decir, ¿a qué se refiere? Si yo he aparecido en esta primera revisión que se ha hecho, yo he aparecido como militante, obviamente no me he inscrito en ningún partido, he ido a hacer mi trámite, he conseguido mi anulación, no puede ser que vuelva a aparecer, ¿verdad? Reviso una vez más y vuelva a aparecer. Así es. A eso se refiere. A eso, exactamente a eso se refiere. Bien.